Miguel, yo creo que tienes muchas más cosas positivas para cualquier equipo que negativas, pero vuelvo a decirte, tenemos la misma edad, yo también lo estoy haciendo porque a veces contestas de manera reaccionaria a tus propios hijos, de pronto estás en un momento malo y te preguntan algo, me pasa a mí y contesto y me dicen, oye, ¿por qué me estás contestando así si yo no tengo culpa de la circunstancia? O sea, Miguel, debes de meterte a un curso, a un diplomado para controlar tus enojos. ¿Estás consciente de esto? ¿Lo has intentado? ¿Cuántas veces lo has intentado? ¿Cómo has progresado? Porque ya es por salud, Miguel. Sí, la verdad es que sí, Javier, sí lo he hecho. Yo te digo, lo que pasó el sábado en medio tiempo, a lo mejor otro día me volteó y le tiró un descontón porque él sí me tiró un manotazo a la cara que me pica un ojo y yo me di la vuelta y me fui para mi vestidor. En otro momento a lo mejor me hubiera volteado y le hubiera soltado un trancazo o una patada o una reacción como cualquier otro momento hubiera pasado porque así era mi temperamento y lo he ido mesurando. Por eso, por esa circunstancia, yo sigo insistiendo que eso no puede haber sido tomado en cuenta como para mi despido. Si ya trae otra idea, bueno, eso tal vez es otra cosa, pero yo al ver la reacción, porque veo las escenas todas, 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 todas las vas viendo, yo iba muy tranquilo. Es más, el cuarto árbitro, cinco minutos antes del zafarrancho que se armó por lo de la expulsión de Memo, me decía calma tu banca porque tú estás mucho más tranquilo que tu banca. Y yo me volteaba y le decía a mis alucinas tranquilos, quédense sentados, dejen de gritar, déjenlo hacer su trabajo. Estaba yo muy consciente de lo que estaba yo haciendo y sí, sí, cada día trato de ser mejor y trato de mesurarme y trato de aprender y de meterme a las circunstancias que me ayuden a calmar esta, esta, esta euforia. Pero también me pongo a pensar y lo platico con gente y digo, a ver, yo soy pasional. Si yo el día de mañana me siento en una banca y estoy viendo el partido y gol y si alguien hizo las cosas mal y no le grito y no reacciono, ya no soy yo, ya no es mi pasión, ya no es lo que yo siempre he entregado a un equipo. Y voy a seguir entregando mi pasión, por supuesto, cada día más controlada, por supuesto, mejor orientada, que me den las posibilidades de decir, estás haciendo bien las cosas sin perderte de lo que tienes que hacer, ¿no? Con esa pasión, con esa entrega, pero concentrado en lo que tienes que hacer. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.